Bueno, Claudio, somos todo oídos para ti. Trae algunos formas visuales para ir mostrando, que es lo que más me ocupa en estos momentos, con la idea de pensar en las imágenes y ponerle una vinculación con la acción o lo que vaya surgiendo, lo que quieran ir preguntando. Por eso decía que por ahí en principio aparentemente estaba como un poco lejos de lo que veníamos hablando. Tal vez no esté tan lejos de lo que veníamos hablando. Vamos a empezar por algo que ya algunos aquí conocen. Bien, esta fue el proyecto de Gabriel Alonso. Y de alguna manera la amistad con Javier de Bruno Cate es una... Para mí, entra en la línea del forma visual en soporte fotográfico. El forma visual puede estar en muchos soportes. Tiene igual que la experiencia que hablaba Gabriel antes de Poética del Espacio, que es una actividad con performance que se hizo el año pasado en Biblioterapia Nacional. ¿Cierto? Allí había una serie de tareas, performáticas, lección de Espíritu del Espíritu del Museo, en la esplanada de la Biblioterapia Nacional. Y bueno, yo estaba andando un poco jugando por ahí. Esas son mis zapatillas, que venían haciendo algunos otros juegos. Después también estuve un rato con tablas y algunas boletas electorales, ya que estamos en campañas preelectorales. Pero, a ver, ¿con qué se hace un poema visual? Me parece que se hace con lo que uno encuentra. Imagen, porque de alguna manera había previamente una imagen, ahí hay una caída, obviamente, ¿no? Las zapatillas que ya venían jugando por ahí por el piso, porque había otros juegos previos. Pero también un cartel. Es decir, el lenguaje. El piso visual juega con, para mí, con muchos elementos del lenguaje, de la imagen también, de la relación compleja imagen-lenguaje, imagen-texto. Más específicamente, si quieren, con la materialidad del lenguaje. Bueno, surgió como un chiste, como una ironía. Pero además pasan cosas que a veces uno no sabe muy bien. Ahora está en la imprenda un libro de poesía visual que estamos haciendo, hicimos con Luis Paso, que va a salir dentro de dos semanas, y donde ha hecho una serie de poemas de Luis en una parte y otra serie de poemas míos. Y en la estructura del libro, cada parte empieza con una foto y termina con una foto. Y en el medio hay poemas visuales. ¿Se entiende? Es la mínima. Pero decidí que éste empezara la parte como imagen de los poemas míos. En ese contexto ya cobra otras significaciones. Y esto también es interesante. ¿No? Un poema visual que en algún lado dice una cosa, por ahí sí se mueve el contexto, según el aprendizaje que hicimos de Ullam, ¿no? De los que le dices, de recontextualizar y recontextualizar, alguien le puede decir otra cosa. ¿O no? Eso sí la digo. Bueno, esto sería por acá, ¿verdad? El humor, por supuesto. ¿De qué habla la poesía visual? La poesía visual habla de muchas cosas, de la imagen poética, de lo social, del humor, del juego, de la ironía, de la paradoja. Para mí, por lo menos, ¿no? Muestro un par de poemitas y después vamos a otras experiencias que por ahí les va a interesar más, pero para que vean por lo menos algún poema. Este me gusta mucho, ya tiene su tiempo. Creo que vos trabajás en literatura, ¿no? Sí. Bien. Hay muchas cosas que tienen que ver con la literatura. Otra línea importante del trabajo para mí en la poesía visual es el tema de la escritura. La escritura desborda mucho el tema del lenguaje y hay que ver qué entendemos por lenguaje, qué entendemos por escritura. Creo que hay muchas formas de escritura. Escrituras visuales, escrituras textuales, pero, bueno, si quieren después me preguntan, hay un montón de cosas como que salen en un momento porque uno las ha incorporado de otros lugares. no es consciente mientras uno procesa a veces un poema, pero están allí, ¿no? Quiero decir, hay figuras escriturales, yo llamo figuras escriturales y hay muchas, en la historia de la escritura y de la cultura. Para un poeta visual, entre otras cosas, es fundamental saber elementos de historia de la escritura. Si quieren, volvemos después. A ver, esto es algo que se llama palíndromos. Carcino, tienen un montón de nombres, ¿no? En este caso, de una palabra que se lee hacia un lado y hacia el otro. Cuando es de nombra o con la Argentina se llama capicubá, como los boletos de los colectivos de antes. Pero hay libros enteros hechos de carcinos o palíndromos. Juan Filió, que es un escritor argentino bastante conocido, famoso, tiene todo un libro que se llama carcinos justamente. Y empieza con palíndromos de una palabra, dos palabras, tres palabras, diez palabras, catorce palabras y hay que vivir. Catorce, dieciséis palabras con una frase, ¿no? Que se lee igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Este es un recurso milenario, ¿no? Lo inventó Juan Filió. ¿Sí? Ya los griegos jugaban con estas cosas. Para nosotros que nos creemos muy postmodernos. Con esas cosas y con otras, ¿no? A ver... ¿Dónde vamos? Vamos acá. ¡Oh! Esperen un poquitito que me fijo en toda la carpeta anterior. Es muy sensible este aparato que tengo en la mano. Este también me gusta mucho. está un poquito de mochatado. Bien. Acá también figuras por recursos escriturales. En estos momentos este está expuesto en una exposición de poemas visuales que se está haciendo en la UNA, en la Universidad Jauretche de Varela. Hay una exposición de poemas visuales míos y este está entre otros. En realidad esto fue pedido para una exposición colectiva. No quiero demorarme mucho en los poemas visuales porque quiero mostrar otras cosas, pero para que tengan alguna idea mínima. Una exposición colectiva en la Federación Gráfica Bonarense acá en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, para esa exposición mandé este poema. Si quieren después dilucidamos lo que está escondido como figura escritural. Más allá que está el alfabeto en minúsculas y en mayúsculas que refiere a la letra, que refiere al lenguaje, que refiere a la escritura. Sabemos que cada vez que aparecen muchas letras posiblemente pueda ser un poema visual. No siempre. Pero bueno, el panuelo de las madres en ronda, pensando para esta oportunidad lo vi diferente este poema. a veces nos estamos preocupando mucho de que el poema salga a la calle. De eso por ahí vamos a ver otras cosas. Pero también pensé que vale el aforismo inverso. Cuando la calle está en el poema. Y a mí me parece que acá está en la calle. De alguna manera está Placer Mayo, la ronda de las madres. ¿Sí? Si digo la ronda de las madres, esos pañuelos tan simbólicos para nosotros, incluso con el color, porque las cosas que tienen tejida las tienen tejida en ese celeste. Está marcando toda una dirección en ronda. No sé si lograda o no lograda para ustedes. Pero me parece que la acción también se inscribe en el poema. De muchas maneras. De muchas maneras. ¿Quieren que le hable un poquito más de esto o no? Podría ser. No, no, sí. No, no. Pasa que hay mucho material y también después quiero escuchar a la compañía. Acá hay dos recursos. Obviamente se llama homenaje que es un homenaje bueno, no sé cómo lo leen ustedes. ¿Leen poemas visuales? A veces sí. ¿Se leen o se miran los poemas visuales? Se miran y se leen. Bien. Se llama homenaje. ¿Sí? Y hay un par de recursos. Si uno reemplaza las letras los pañuelos mejor dicho cada pañuelo apunta una letra y con esa letra eso es un primer recurso escritural hablo en plural para la gente que viene en literatura escritural que se llama lipo. Acá decimos lipoaspiración cuando las chicas o los chicos se van a hacer una lipo. No sé cómo se dirá en Perú o en Venezuela o en Brasil. Bien. Hay un recurso muy viejo que se llama lipograma. que se quitan algunas letras y se puede escribir algo sin esas letras generalmente vocales que son las más difíciles. También viene de los griegos. Los griegos hacían versos ya en lipogramas. Todo lo que es grama algo de a textura tejido y escritura. Lipo algo de a quitar a desaparecer a ausentar. ¿Sí? Hay una novela muy famosa de Jean Perret que es un francés un escritor muy conocido francés del grupo Oulipo para que si alguno lo conozca que hizo toda una novela ¿Sí? La bipartición viene a ser algo así como una desaparición o una novela policial que tuvo mala prensa cuando salió porque los críticos no entendieron nada y esta es porque se trata de una cosa policial de buscar de resolver el enigma y cuál era el enigma cuál era el crimen cuál era el hecho policial que había desaparecido la letra E que para el francés es el equivalente a nuestra A imaginen escribir toda una novela con palabras donde no esté la letra A para nosotros los argentinos. Bien el lipograma es uno de los recursos pero además está la criptografía el criptograma que es otro recurso y los criptogramas ¿cuándo se usan? también se usan desde el lugar ustedes saben que los emperadores agarrando un escravo le cortaban el pelito le tatuaban acá y cuando llegaba ¿no? se leía el mensaje y además decía que lo matan después o sea que el tema de la criptografía viene también de muy viejo de muy antaño y se utiliza sobre todo mucho para cifrar mensajes a veces a veces para decir cosas del rey del político a veces para escribir al amante o el amante ¿sí? en el secreto pero tiene que ver con esta cosa también de época de censura y de represión casualmente bueno así se podría charlar mucho de cada cosa pero no quiero aburrirlos vamos a ver dos más de esta serie y qué sé yo perdón bueno el objeto encontrado este está en un libro un primer libro que hicimos conjuntamente con Hilda Paz una artista y una amiga que quiero mucho y es un objeto un objeto un objeto un objeto una vez voy a hacer un trámite en las tantas oficinas que hay que hacer trámites y pagar cosas y qué pasa siempre no anda el sistema ¿no? la computadora ¿no? no podés pagar tenés que volver a hacer cola otro día y me llamó mucho la atención el sistema no funciona disculpe la mujer obviamente esto es otra de las cosas que me interesa la poesía visual se leen dos cosas como mínimo así ¿verdad? pero además es el papel original y del otro lado tenían en el timbre los sellos oficiales en este caso de la municipalidad de la zona entonces reproducir esto ir a la foto duplicadora y reproducirlo porque iba a aparecer en un libro y si necesitabas 300 de esto con el sello oficial fue todo un tema además porque nadie te lo quería hacer porque tenía un sello oficial no hubo que conversarlo que uno trabajó en una escuela de arte que yo cuando entré en toda una serie de negociaciones un poco compleja para que pudiera entrar con un objeto intervenido digamos un objeto encontrado dentro de un libro que además estaba intervenido parece que se rirían de uno no, disculpe la molestia encima la molestia no estás cargado acá decimos así subrayado además subrayado sí palabra por palabra bueno a ver este me gusta mucho y es homenaje a otra persona que he querido mucho que es Jorge Perendi que era un poeta visual de escritor traductor ensayista muy famoso argentino que falleció desgraciadamente hace poco y a edad temprana se llama el poema y alude a las cosas que a veces pueda o no decir o mostrar el poema ¿sí? se lee también en distintas direcciones ¿no? me interesan mucho los recorridos de lecturas diferentes el decir lo que dice lo que no dice el poema lo que no dice diciendo lo que dice no diciendo el decir otra cosa digamos que el poema siempre dice otra cosa que lo que uno quiere que diga lo que sugiere también lo indecible ¿no? y uno podría armar frases ¿no? el decir el poema lo indecible hay toda una serie de juegos bien ¿ya están aburridos? no no ahora ahora vamos a a este bueno este se llama tercero fluido fuera con el tema de la lógica tercero fluido en la lógica aristotélica ¿sí? pero también con el tercero fluido en otro nivel ¿no? hay toda una serie de cartas que tengo tengo toda una serie y estos son distintos y habría que ver qué pasa si uno juega la carta con esto ¿no? acá les voy a mostrar otro de esta serie este se llama obviamente El duelo Luis Paso Luis Paso me dijo que es un poema de amor y creo que en el fondo tiene razón ¿no? ¿qué va a hacer? ¡epa! ¿qué fue eso? bueno a ver vamos al último de esta serie porque si no este ya estaba a ver este ¿cuántos cuerpos hay ahí? que es un cepo ¿eh? cepo se le pica cepo era un instrumento acá de tortura colonial que se te ponía como entre unas cosas de de madera ¿eh? y quedaba fijo ahí prisionero ahora se utiliza como cepo todo lo que no te deja mover acá ¿sí? y hay un cepo al dólar en estos momentos habrás escuchado o leído en los diarios cepo cupo cero cuero cuerpo curo se podría leer así también se lee cuerpo en distintas direcciones ¿no? no solo en la del grosor lo divisarán en otras direcciones bueno vamos a otra cosa cierro acá cierro acá ¿tenemos tiempo Graciela? sí 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 ¿y tú más? bueno ¿qué es que veamos la secuencia? sí espera que muestro estos dos después nosotros seguimos hablando ¿no? 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 una cuestión o la guerra ok ¿querés que cortemos? no, no, no no, no no, no bien bueno vamos a pasar rápido por esto entonces ustedes me dicen Graciela qué emocioso de pasarlas todas para pasar esto me gustaría mostrarte un trabajo que desde un colectivo vinculado también a la pero sí lleva la atención que es me voy a acordar a esto del cuerpo que es un texto proyectado en una pareja que en vivo está siendo destruida entonces todas esas palabras cayendo ¿no? y es una poesía acción visual que es un colectivo que trabaja son tres hermanos creo que uno es argentino el otro es poeta y el otro es ideasta y como que es se hable y tiene un colectivo que se llama trans sitio trans disciplina y trabaja y trabaja en muchos de casos públicos y pues mezcla esas cosas arquitectura poesía y un esplante sí contaba un video que ha sido hecho por un colectivo que trabaja tiene tres ejes poesía medios visuales y arquitectura y había uno que me ha hecho acordar mucho el que has presentado ahora último porque era como una acción poética visual porque era un texto proyectado sobre una pared y de atrás o sea parece que no sé dónde lo han hecho en una casa que se iba a derrumbar porque evidentemente no importaba y era una pared que se daba como un baño y la acción o sea la acción lo que dura es lo que se demora a Dios en derrumbar la pared cuando no le y es ese hermoso el video que tenemos que de repente lo pueden mostrar y más adelante es un clip pues pequeño de lo que duró no sé cuántas horas se han demorado claro claro entonces cuando haremos un foto abracurado tenemos muchas que bello hermosis y eso es poesía visual pero más acción después por ahí lo pasas lo puedes pasar sí ahora lo puedes enviar después se puede enviar sí voy a ir rápido con esto así bueno esto se llama poema insta la acción que se puede leer como poema insta la acción o poema insta a la acción todo así con guiones no es un homenaje a Vigo en realidad esto lo plantamos ahí en en la escuela de veces artes en el hall de entrada que algunos de ustedes conocen justo ahí donde está espacio cero también y bueno la instalación consistía de hay un pequeño texto de Vigo un texto que yo lo traje en todo caso después se lo leo un soporte pero no era soporte de tela sino que era un soporte de metal con con letras y sílabas que son todos esos que se ven colores y esa cajita donde había más letras y sílabas las letras que son con imán con imán claro porque no es muy extenso porque se ve como una especie de dice así en uno de los papelitos decía en la caja que está a su lado o en el bastidor encontrará letras sílabas palabras imágenes puede usted también sumar y traer otras deje que los elementos se asocien libremente en su imaginación y construya entonces su poema experimental permita que lo que tenga que decirse mostrarse decirse barra mostrarse se muestre o se diga por sí mismo luego si lo desea guarde usted algún testimonio de ello fotografía gráficos escritos etc y despréndase por fin de su obra más tarde volverá a pasar alguien por aquí un obrero un estudiante o cualquier otra persona desordenará y recogerá los materiales dispersos y se dará cuenta que con ellos se podrá se podría hacer otra cosa un otro poema y se dispondrá entonces a realizarlo hasta que algún otro obrero o estudiante o grupos de personas punto suspensivo será pues el maravilloso don de la metamorfosis ahí en el hall de la escuela no solo hay alumnos docentes directivos personal de secretaría personal de maestranza a veces también es un espacio de cierta circulación con el exterior bastante abierto bastante ida y vuelta yo le dije a Gabi en un momento Gabi siempre gestora recibió muy pronto la idea y yo pensando que iba a estar un día se iban a afanar las cositas y tuvo meses y lo tuvimos que sacar para que descanse la gente a instancia mía de lo visual porque ya me no quería abar este dato está muy bueno ¿no? voy entonces rápido empezaban tímidas tímidamente la gente empezaba a hacer primero poemas más bien relativamente tradicionales ¿sí? como escapan como llena de noche tuvo meses y hay pequeños fragmentos a veces de poemas breves a veces más grandes ¿no? como acá no vamos a detener no como un dulce milagro renace la alegría siento tu respiro tan plumas a veces había cosas muy lindas ¿no? quiero la vida frágil renace ilumina en un momento ya está bien hecho como un retrato tuyo ya te acabas ya vamos para por eso quiero ir son como 70 estas fotos por eso voy rápido ¿no? ahí se ve la instalación se va viendo con gente jugaban en las bases ya empiezan a jugar con los colores ¿no? ¿ven como está como zonificado? porque estaba abierto estaba abierto era libre esto que pasó saltó ah no sigue me fui a la sombra con luz en los ojos ya empezaron a ser más poéticos después ¿no? ya fuego en el hielo invisible tienen la como la estructura de Halku ¿no? los poemas breves algunos de ellos ahí se ve la cajita además estaban invitados a que cada uno podría ir llevando más cosas tiempo 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 tanto heideggeriano pero bueno voy rápido porque por razones obvias uno se podría tener cualquier fragmento ¿no? porque además todo esto era una metamorfosis de lo cual nosotros captamos algunos sacamos alguna foto a veces algún alumno o profesor sacaba otra y para que no se nos pianta porque al rato no íbamos a la clase cuando veníamos había otra cosa estaba piola eso ¿no? ya empiezan a aparecer otro tipo de cosas no sé si esto como la gente se abstraía ¿no? a veces lo grupal también renace verano susurran con endoradas las cinturas parece que esto está repitiendo bueno ahí empiezan algunos una máquina de fotos ¿no? con el flash ahí alcanzan a ver empiezan a aparecer retratos Gaby dice que anda mi retrato por ahí otro tipo de figuras claro apareció después lo visual más fuerte ¿no? ya traían letras o imágenes ven ahí que hay otras letras colizontas claro miren que bonito este todo separado rostros desarmados bueno hasta así más o menos hay más para mostrar pero me gustaría por ahí dos minutos para hablar y le damos el paso igual ya tengo que resolver un problema ¿sí? ok bueno ¿qué dicen? me parece que hay como bastante para hablar de esto bueno y un poco también acá quedó la relación que la última la última va a tener la última acá una instalación ¿no? una acción que el reclame interviniendo esas impresiones hoy día que intervinieron a monedores callate dos días después no sé qué tenemos un dolor elevado así esto es mucho claro como pero yo no sabía este oscuro no sabía si era el edificio del lado que se oyó porque era una cosa extraña y se había apuntado una luz en el puerto de adelante acá atrás arriba entonces no sabía o no soy yo la verdad así y yo no por el teclado de ir porque no sé mira el efecto el efecto de de la energía y no sé qué pero bueno no pasó nada eso hay como varias cosas en la que has hablado pero también otras como ese que sí es como como se llama esto que dijiste la ligo así es obvio que es justicia es muy buena me gusta mucho pero aquí por ejemplo no está formando algo o sea un significado nuevo y en esta poco pero tiene que ver más con la visuosa como que la provincia de la que te siento que son todos recursos distintos como si cada una no hubiese trabajado un concepto o una técnica o herramienta hay el concepto hay el concepto mirar que es la idea es que la justicia no hay mucho que no va a la justicia no no o sea si la justicia pueda ser justa tener las dos palabras ahí lo que se cobran pero además tienes el pie de palabras ahí claro entonces esta cosa que a veces las lenguas dialogan entre sí hay todo usted también este es un homenaje a Juan Carlos Romero que es un artista muy conocido muy querido maestro en muchas cosas él hizo una obra que se llama violencia con carteles como los que se pegan para las bailantas para los bailes si ya hace mucho entonces tomé la palabra de él es un homenaje a él él estuvo muy comprometido unos 70 políticamente pero además caracía claro y viol algo de otras cosas también ¿no? le viol el cuadro de Magritte que va por esa onda entonces dice las cosas para el que pueda leerlo o encontrarlo o por ahí hay otras cosas que yo puedo no darme cuenta y que puede leer el espectador eso va a ser lo más interesante pero hay como hay como línea conceptual en eso es meramente ponerme más hecho con el fuego real ¿no? claro lo mismo es la verdad dividida ¿no? en dos posibilidades el da el da qué sé yo hay juegos que uno podrá interpretar de una manera o de otra sí bien hambre hambre el agujero en la pancita ¿no? sí de la tengo otra versión de ese cuadro obviamente tiene que ver la agujera en la pancita pero hay otra versión porque está quemado así en ese caso si uno viene distraído por la tipografía no se sabe si es hambre o es hombre o es el hambre del hombre claro pero es otra versión porque hay una versión diferente desde que tengo una versión cortado de la red por la mitad se podía estar inventando distintas cosas no me quedo claro lo mismo que aquel aquel es desocupación hay uno que en otra versión ¿vieron que dije en el pasado cómo se iba trabajando? sí ¿no? sí, sí, sí está el ocupa en el medio el tema del ocupa fue a nosotros claro el des alude a Mayakmeh ¿sí? un culte des y volvedado que es uno de los referentes de los cámaros de la policía visual y el guión también ¿no? ahí encontramos otra geometología también el trabajo con los fuegos son diferentes si se dan cuenta ¿no? una cosa es esto es la impunidad y está quemado ahí como si fuera una balcera exacto en la sombra en la sombra ¿no? sí, sí, sí como un velo un abrazer una suciedad sí pero bueno digamos ¿por qué uno habla de estas cosas? para ver cuál es la orientación del trabajo de uno nada más que para eso sí, sí, sí la conceptualidad con el guapo con las palabras con la letra sí, sí como una acción invisible la conceptualidad ¿no? claro que no deja de instalarse o sea continúa algo que continúa en los lectores posibles sí igual es la última experiencia a mí me trae un montón de preguntas ¿no? sí no, bueno primero un rol activo de el supuesto espectador no es espectador ¿de quién es la obra esa? ¿cuál es el poema? ¿de quién es el poema? ¿no? hay una serie de cuestiones que a mí me llevan a revisar estos lugares que aparecen como lugares fijos de el autor el espectador la obra ¿cuál es la obra? acá también aquella obra no es la misma que la que dejé acá la última vez que me fui ya es otra una cambiada porque de alguna manera sigue trabajando el papel de mago porque hay otros que la creen es porque hay otros que la leen hay otros ojos otra gestura y también es diferente quien la lee hoy quien la leyó el mismo día que quemaste los papeles claro en la acción pero más allá de la creyente del entorno lo que digo es la materialidad de trabajar con el juego y los tipos de papeles que se utilizan para esto no descansa sigue trabajando o sea es capaz por ejemplo que aquel se fueron aparecen otros grises ya no tan negros en el medio de lo que era muy negro es una característica de eso digamos trabajar con fuego cuando laburás con otro tiene una efimeridad propia también en su materialidad digamos en ese sentido es como frágil el objeto ya cuando lo levantamos viste que cayeron cosas parte del poema va cayendo si no por ejemplo habría que ver el puesto algo de fijador claro y ahí yo iba pensando como se que soporte darle si exacto apareció eso un punto que me hace pensar es el tema de las palabras en el tiempo o sea la cita Romero de violencia es una obra del 72 con un contexto político determinado lo mismo la palabra justicia o hambre si lo vemos en el 2001 o lo vemos en este contexto como que también si bien hay una cuestión estética en cuanto a o sea como el fuego o la acción que va actuando sobre el papel también que sucede con las palabras y las memorias las memorias sociales si lo interpretamos dentro de 3-4 años y las volvamos a montar de otras personas esta serie se llamaba cuando Graciela me pregunta yo cuento estas cosas porque son secretitos porque ustedes son amigos cuando ella me pregunta voy a buscar el nombre cuando me lo digo yo venía trabajando con la idea de la palabra que manda pero es la palabra que manda y la palabra que anda en el cielo la palabra que manda porque a veces es el uso que hacemos de las palabras las vacías nosotros lenguaje de Buenos Aires hicimos bueno están palabras quemadas como quien dice palabras vacías de tanto hablar de tanto que aparecen en los diarios ya no nos dicen nada están como quemadas en ese sentido pero después trabajando sobre todo en el tema de la ley de justicia me di cuenta que la idea era justamente que vuelvan a estar cargadas de significación que vuelvan a ser incandescentes ahí donde hubo palabras quemadas que vuelvan a ser incandescentes esa es un poco la idea en relación a lo que planteamos en aquel momento si si cargarse de sentido en la manera de la corporalidad que luego va a tener corporalidad que cuando digamos verdad no le estemos diciendo como que una vez más como que una vez más decimos la palabra verdad o la palabra justicia de hecho de hecho le comenté la vez pasada mientras hice pagar con el fuego me sentí bastante cargado ese día con toda la carga social que pueden tener alguna de estas palabras y que además obviamente la acción era en silencio había un silencio abrazando todas estas palabras en un tiempo desplegado que tenía su tiempo real a mí como la situación del trabajo que vos hiciste interviniendo las palabras fueron ya y fue muy interesante la espacialidad que vos le diste saliendo y entrando y demás dando vuelta ese banquito que es como que te recuerda a los bancos de las plazas de alguna manera había como una fuera público poetizado también y como desde acá esa imagen me recordaba mucho películas del realismo italiano por ejemplo era una con la boinita y todas muchas memorias memorias de lo social y las palabras y me parece interesante tengo tentado hacer mucho ese ejercicio de pensar porque vengo de la literatura me interesa mucho ese verso pero en un momento me interesaba también esa lenguaje del cuerpo por pensar en ese sentido y es eso hoy también la performance es la cuestión del cuerpo muchas veces está el cuerpo pero la media todos los medios de comunicación hay un uso exacerbado del cuerpo del estético el cuerpo con la fotografía y todo nosotros podemos tener acceso a la multiplicidad de cuerpos entonces tengo intentado pensar mucho como sería eso hacer que mi cuerpo mi memoria mi subjetividad mi poética pueda de facto construir posibilidades de otras leituras otros contextos otros mundos otra realidad para mí todavía es una cuestión que no sé si logré siento que es difícil encontrar ese instante ¿te relacionas el lenguaje y el cuerpo y el sexo o el patio de qué manera sé con quién ese cuerpo claro tengo mi singularidad pero hoy en día el cuerpo está ¿no? de todas las formas y maneras que podemos imaginar tiene ese valido del cuerpo no sé si me explico ¿no? entonces si pensamos en violencia el cuerpo como bueno que ya no tiene un sentido si pensarmos en 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 hambre ya son cuerpos que 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 ya no son potentes en relación al mundo porque no consegue bueno sobreviver se sustentar no esa idea de bello de entonces que le decía la media entonces si no una exploración del cuerpo queriendo o no esa cuestión del género de 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 esas pos posibilidades entonces no todo el mundo se va viendo del cuerpo entonces como en medio a ese exceso encontrar una forma de que el cuerpo diga de facto algo y es el contexto en el que estamos digamos como si está buenísimo lo que vos decís digamos porque creo que es como es el contexto en el que pensamos cada cual va a pensar la obra o no el discurso claro la forma porque claro su trabajo me desperta de eso pensar en ausencia entonces de que manera también eh tentar trazer eso para lo que estoy buscando no no sé como 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 mi poética corporal pueda eh trazer otros sentidos no sé si me explico si está bueno como pregunta estoy acá tentando elaborar y bueno es eso no es y siento que claro con el tiempo que estoy experimentando muchas cosas siento que siento el cuerpo despotencializado así como la palabra osía diría vos si por ejemplo pensando un poco en esta cuestión de la dramaturgia entonces Beckett trabaja mucho con esta idea de estos cuerpos posguerra de estos cuerpos impotentes que que bueno que están no ya que tú decías del cinema pasolini con esos cuerpos con esa ausencia entonces son cuerpos que están allí pero no están pero lo trabaja desde la poética porque además de dramaturgo Beckett era poeta en ese sentido por ahí hay que ver cómo repoetizar el cuerpo que hoy en día el cuerpo esté más en exhibición no quiere decir que esté más poetizado porque hay un acceso entonces la performance tal vez venga en contradicción pero queriendo o no acaba que no sé ese amigo o qué sé yo quien acaba englobando entonces es eso me voy a tentar dar un ejemplo una amiga tengo una amiga que es muy gorda muy muy gorda hizo una performance que se llamaba Graça no cultura en portugués entonces fue a un festival y pegaba litros de aceite y se bañaba en aceite no sé toda una situación y dos semanas después ahí se dio cuenta que una empresa de productos para ginásticas había pegado esa imagen para ginástica gimnástica y colocó como apropió su imagen mira si ustedes no usan el producto va a quedar como entonces sí es eso cada uno hace la utilización de la imagen de la manera que le conviene entonces y ahí bueno vuelve para mí ¿cómo creado o si no como qué sé yo ¿cómo encontrar esa poética o esa es la diferencia es la diferencia entre el poema visual y la publicidad pueden tomar la misma imagen pero uno la utiliza para vender un producto y en función del sistema capitalista y el otro digamos en cuanto a un mensaje poético me parece que por ahí pasa como una diferencia apunta a otra dirección a veces el lenguaje es el mismo digamos o la imagen sin embargo es trabajada de manera muy diferente de un lado o de otro Sí yo creo que eso está claro me parece que lo que vos planteas Andrés o la preocupación como que está inmanente en esto que vos dices se me ocurre como esto del contexto de de la pluridiscursividad atravesada por estas funciones comerciales y estas antropofagias rápidas capitalistas o sea acá de una obra de un artista de performance como hablamos de periferia que se yo identificamos como donde la sociedad está como pasando estas cosas que hacemos bueno pum y termina siendo apropiado por una que se yo corporación o una compañía de cualquier tamaño afuera digamos no sé me parece que en esto que vos dices del contexto del exceso del 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 abuso digamos de la de la presentación como del cuerpo humano bueno eso da para gran cantidad de de problemáticas pero me parece interesante digamos por el contexto ¿no? este la poesía visual también digamos creo que nunca sería o por ahí puede llegar a ser apropiada porque hay algunas propagandas viste que son como en 30 segundos ves una película y lo que te dice esa narrativa no tiene nada que ver con el producto pero te la enchufan de algún modo agarran tu memoria te fascinan te meten con una pequeña narrativa y a vos te queda después pepsi no tenía nada que ver pero te la enchufaron viste eso es que es reinteresante esa cosa digo como para al momento pensar la obra y tanto otro ¿no? bueno como inventaron una gestualidad nueva ¿no? sí tal vez yo una sí buenísimo sí quería decir una evolución también que a mí me ha gustado mucho lo que quedó después de tu acción es ese olor a quemado también lo ha quemado como que a mí me remite como al pasado es la memoria la memoria en principio de la memoria del fuego como que vos sentís olor a quemado porque algo ya se quemó viste yo me paso a ir a bosques en el sur después de que se quemaron años después de que se quemaron todavía está el olor a quemado en eso esa como metáfora de la memoria que tiene ilícita es increíble incluso yo pensaba como es el olor de la memoria si vos pensás un recuerdo de un recuerdo de tu pasado tiene olor a viejo y si vos pensás un recuerdo tiene un recuerdo es la casa de la infancia tiene ese olor a viejo pensás un recuerdo un deseo algo un futuro ese pensamiento no tiene ese olor a viejo no pensás hay como un olor que en el cerebro de que los recuerdos viejos o los recuerdos tienen como un olor si bueno el olfato la memoria más primaria quizás viene en el sentido del olfato los dos son pensamientos un deseo para los humanos que vemos después y oímos no sé cuándo pero el olfato está primero creo y no sé hay algo que a mí me quedó de esa situación cuando se ponen acá en los papeles claro que es como otra dimensión claro ya como algo intangible y a la vez muy interior y muy profundo el olor y el olor a quemado particularmente bueno le damos paso a André que no se va a dar de la vez que no se va a dar a la vez que no se va a dar Gracias.